Muy bien, hemos hablado de un montón de pasos, de la Jeter y el Fernández Llama. Y todos sabemos que hay diversas combinaciones en el mundo de la danza que son típicas, que son muy conocidas y bueno, que se van pasando de generación en generación. Él me hizo este tema, que yo no lo he encontrado escrito en ninguno de todos mis libros, y son muchos. Y bueno, la combinación es Chequetti. Una vez que yo estuve muy importante, me enseñó como tantas de sus alumnas, la combinación del Patmanjo y del Chequetti. Entonces, como no está explicado en ningún libro, por lo menos no está en lo que yo tengo, y uno lo va teniendo por transmisión oral, se los voy a enseñar, porque es una combinación excelente, como combinación de coordinación de piernas y de brazos. El Chequetti tiene dos formatos. Un formato de Jeter con un retiré, pasando, y el formato con dos. Vamos a ver, los dos, con los brazos, sin música. Un jeté de van, un jeté secón, y un retiré va a ser. Un jeté secón, secón, y retiré con brazos de danza. De rier, secón, y retiré en verdad, secón, secón, y retiré en veo. Esta es la primera versión. Yo, cuando te sé que yo empiezo a enseñar, realmente utilizo un tipo de música bastante lenta, y de entrada, retiro los brazos, porque me importa que se concentren en la colocación de las piernas, en la combinación, y que no haya errores, porque esta combinación tiene que ver con la combinación, pero en el mismo tiempo la tienen que hacer en una última etapa, con rapidez, con dinámica y sin error. Vamos a ver ahora entonces la segunda versión. Jeter de van, jeté a la secón, retiré, dessus, retiré, dessous. Secón, secón, retiré, dessus, retiré, dessous. De rier, secón, y retiré, y retiré, secón, secón, retiré, retiré. Bien, en todos los casos, las circundas y los retires son chargés, es decir, que no hay uno, que no cambia y cambia. Cambian todos. Este es entonces el Batman Jeté Chequeti. Espero que lo disfruten y que no me resulte demasiado costoso en el aprendizaje.